Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo, Profe Leonardo de este lado. Siempre para mí es un placer saludarles, siempre es un placer poder compartir con todos ustedes informaciones muy importantes. Miren, hemos visto como el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Educación y específicamente el Viceministro de Educación, Fran de Olio, el Ministro de Educación, Ángel Hernández, han iniciado lo que yo llamo un show mediático porque en los medios que ellos van a difamar al docente, el principal activo que debe tener un sistema educativo. Ellos van a los medios, por eso lo llamo un show mediático, día tras días, a emitir sus mentiras, sus manipulaciones y sus engaños. Digo, qué pena, qué pena que se eligen los medios de comunicación en lugar de la mesa de diálogo. Digo, qué pena que se eligen los medios de comunicación en lugar de la mesa de diálogo porque la ADP ha mostrado total disposición para dialogar sobre el tema de la evaluación del desempeño. Sin embargo, en estos días ha sido plantada por el Ministerio de Educación en varias ocasiones. prefieren salir a los medios de comunicación a decir que la ADP está exigiendo que a un maestro deficiente se le pague un 17%, una total mentira, a decir que la mayor cantidad de docentes en la evaluación del desempeño pasado fue desuficiente, otra mentira total. Y a decir otras cosas más que nosotros hemos tenido, señores, que escuchar y refutar. Porque como clase, como docente que somos, pues nosotros tenemos que defendernos cuando nosotros vemos un Ministerio de Educación que lo único que busca, un Ministro de Educación específicamente, que lo único que busca es maltratar al docente. Por eso ayer nosotros hicimos una publicación que refleja, señores, algo muy grave. Refleja esa publicación que nosotros hicimos ayer, le voy a decir acá. Dice que sólo el 8% de los docentes de las escuelas públicas están satisfechos con el apoyo del Ministerio de Educación para su desarrollo profesional. Esto es un dato que usted lo puede ver. Ah, eso no es nada. Señores, esto es bastante preocupante. Y le voy a explicar por qué. Señores, y yo le voy a poner un ejemplo, un ejemplo bien claro. Imagínese que usted tenga una compañía, tenga una empresa, donde usted tenga 10 empleados, por ejemplo. Usted de servicios, ¿verdad? Usted ofrezca un servicio. Usted tenga 10 empleados. De esos 10 empleados, solamente 2 empleados son los que están contentos con usted como jefe, con usted como gerente, con la empresa en sí. Solamente 2. Los otros 8 empleados, pues no se sienten identificados, no se sienten contentos, no se sienten a gusto, están insatisfechos, sienten que la empresa, pues no piensa en ello. Cualquier tipo de cosa sienten así, esos sentimientos así negativos. ¿Cómo sería el servicio que ofrecería esa empresa? Sería un servicio deficiente. Sería un servicio deficiente. ¿Por qué? Porque los que están brindando el servicio, pues no se sienten a gusto con su trabajo. Y eso es grave, señores. Y una de las cosas que hace que los docentes se sientan insatisfechos con el Ministerio de Educación y el apoyo que reciben del mismo son los constantes ataques de parte del Ministerio de Educación para la clase magisterial. Día por día es una publicación nueva reflejándole o diciéndole a esa sociedad, mira, el problema del sistema educativo son los docentes. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible, pero los docentes son el problema cuando todos saben que no es así. Entonces yo creo que por la paz, por la tranquilidad y por el bienestar de la educación, el presidente debe prestarle atención al tema educativo. Si sigue insistiendo con esta gestión por un año más, vamos a seguir hundiéndonos, vamos a seguir profundizando más en una crisis educativa que hay en el país. Gente que apuestan al conflicto, gente que apuestan a la confrontación con tal de mantenerse al frente del Ministerio. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.